¿Ustedes ya llegaron a mirar esta película? Seguro que ustedes ya han visto la película que está en Netflix, quiero que vean que se llama Toc Toc, ¿Alguien ya vio? ¿Alguien ya asistió Toc Toc? Es muy interesante y quiero que ustedes olhem, assistan, ahí ustedes van a entender bien y ver cómo es el paciente con cada tipo de toque. Sí, quiero que vean la película en esta semana. Sí, está en Netflix. Toc Toc es el nombre de la película. Y es interesante la película porque ahí ves cómo son los pacientes y realmente son así. No es que es exageración, son así. Y ustedes van a acordarse de la clase cuando vean los pacientes, ¿sí? Bueno, vamos a acelerar la clase. Dentro de los relacionados está el dismórfico corporal, trastorno de acumulación, tricotilomanía y trastorno de escoriación. Tienen en común las preocupación obsesiva y conductas repetitivas, precisamente en la parte de la sensación de la ansiedad. Hacemos con trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, donde tiene pensamientos obsesivos y condutas compulsivas. Recurrente, suficientemente grave para causar malestar profundo en una persona. La característica esencial de trastorno obsesivo es el síntoma de obsesiones y compulsiones recurrente y suficiente. Y alguien está con su micrófono prendido. Alguien está con su micrófono acceso. Causa gran malestar significativo. Yo tenía un paciente con toque grave. Él, tuve varios, ¿verdad? Pero poner el último que tuve ahora. Él tenía toque con muchas cosas. Limpieza, organización. Él salía de casa y venía al consultorio. Siempre con un reloj diferente. Un reloj diferente. Y un día yo le pregunté. Él era acá de Naranjal, Santa Rita. Y él tiene plata. Es una persona que tiene plata de una familia bastante pudiente. Y yo le pregunté cuántos relojes tenía. Y me dijo que tenía varios. Tenía que combinar relojes con tal cosa. Pero no solo tenía varios, como él salía de casa y llevaba una bolsita con... Tenía esas que son tipo bolsa masculina, que colocan medio en un lado, así. Y dentro de aquella bolsa, un día yo le pregunté. ¿Qué que usted tiene dentro de esa bolsa? Y ahí él tiró un otro reloj. Yo le pregunté. ¿Mas por qué dos relojes? Pero si por ahí uno estragar, ahí yo tengo otro en la bolsa. Y ahí él tiraba... Escova de dentro. Él tiraba un montón de cosas de la bolsa que podría ser que él pudiera usar. Y en la casa de él, la organización, la limpieza, él discutía con la hija por limpieza, por organización. Él ya tenía 40 años, no tenía novia. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía una novia, tenía algún problema, que se peleaban por culpa de su organización, su toque. Yo tuve un paciente en Asunción que tenía un toque por baño. Y él una vez me dijo que se llegó a bañar 20 veces en un día. 20 veces en un día. Y él no podía mantener relación con nadie porque ninguna mujer quería estar con él porque cada poco estaba bañando. Y eso le dificultaba la relación con otras personas en su casa y todo. Entonces el toque trae consecuencias bastante complicadas. Y eso causa gran malestar en la persona. La frecuencia va en 2 y 3 por ciento en la población general. Puede llegar a ser 10 por ciento en los ambulatorios, puede llegar. Es igual la prevalencia para hombres y mujeres. Cuando eso pasa en la adolescencia, es más frecuente en varones. Es más frecuente en personas solteras. O mejor dicho, tú tienes un toque, después tienes más dificultad para encontrar a otras personas. 65 de los síntomas aparecen antes de los 25 años de edad. Factores biológicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos. Algunas alteraciones en la funcionalidad de los circuitos en la corteza frontoorbitaria, caudadital, factores genéticos que están involucrados. ¿Qué son las obsesiones y compulsiones? La obsesión es un pensamiento obsesivo. Allá dentro de la clase de psicopatología del pensamiento que yo les di, estaban los pensamientos obsesivos. Y tenían las características de los pensamientos obsesivos. Entonces, el paciente tiene pensamientos obsesivos. ¿Qué pueden ser? Pensamientos, pueden ser imágenes, pueden ser melodías, pero generalmente son pensamientos, pero pueden ser imágenes también. Y esto tiene sus características para una obsesión. Que allá, volviendo en la clase de pensamiento, en obsesiones, dice, es molestoso, sale del control del yo. El paciente intenta no pensar, pero piensa sin quererlo. Hace gran esfuerzo para no pensar, pero igual viene. Son intrusos y no deseados, pero no son delirantes, porque el paciente sabe que es algo equivocado. El paciente sabe que es algo de su cabeza, que es un pensamiento. No es como los delirios, pero sí son pensamientos obsesivos. Pueden ser un pensamiento, como por ejemplo, estoy sucio, tengo que bañarme. Estoy sucio. Ay, Dios mío, toqué la puerta y ahora estoy sucio. Tengo que bañar. Si me baño, entonces el baño es la compulsión. El pensamiento es, estoy sucio. Y bañarse es la compulsión. Entonces, obsesión, compulsión. Yo pienso que estoy sucio y después me baño. Pienso que estoy sucio y lavo mis manos. Entonces, lavar las manos es la compulsión. Pensar que las manos están sucias es la obsesión. Pienso que la casa está sucia y limpio la casa. Limpio la casa. Después de una hora vino un viento y la casa está toda sucia otra vez. Voy a limpiar la casa. Tengo que limpiar. Tengo que limpiar. Está sucio. Entonces, el pensamiento obsesivo es el pensamiento. Puede ser una imagen. Puede ser. Por ejemplo, una imagen sexual. Una perversión sexual. A veces la persona cree que es una perversión, pero es una imagen sexual. Veo en mi mente algo sexual, una persona desnuda. Entonces, ¿qué yo hago? El sinal de la cruz. O rezo para que no piense en esta pornografía. Entonces, puede ser una imagen. Yo ya tuve madres que veían en su cabeza que estaban matando a su hijo. Y entonces salían de la casa, salían a correr, rezaban para tratar de no pensar. Pero venía en su cabeza la imagen de que están haciendo algún daño a su hijo. Entonces, pueden ser imágenes, pueden ser pensamientos. Puede ser que tengan solamente pensamientos obsesivos sin compulsión. Pero, a veces, la compulsión puede ser tan sutil que te pasa desapercibido, pero es una compulsión. Por ejemplo, la mamá que ve la imagen que está haciendo daño a su hijo. Y ella sale de la casa y va a caminar en la calle. Entonces, a veces te dice, ay, doctor, yo salgo un rato por ahí. Y eso te pasa desapercibido, pero puede ser la compulsión. La compulsión es salir, salir a hacer alguna cosa para no estar cerca de su hijo. Eso es la compulsión muchas veces. Pero los toques más comunes, por ejemplo, es pensó en suciedad, bañarse. Pensó en suciedad, lavarse las manos. La compulsión son conductas repetitivas o actos mentales. A veces, la compulsión no es una conducta en sí, pero puede ser un acto mental que una persona se siente impulsionada a realizar ante la respuesta del pensamiento obsesivo. Por culpa del pensamiento obsesivo, yo realizo mi compulsión. Por ejemplo, en la película, hay una señora que ella seguramente piensa en algo inmoral o algo sexual o alguna cosa que ella cree que no es moral. Y cada vez que ella piensa, ella hace el final de la cruz. Ella pensó en algo y ella hace el final de la cruz porque ella cree que ese pensamiento es inmoral. No sé, puede ser algo sexual, puede ser algo relacionado, no sé, algo místico. Ella piensa que ese no es bueno, entonces le hace el final de la cruz. Y el final de la cruz es su compulsión. Entonces, el paciente tiene un ciclo dentro de su cabeza que empieza con un pensamiento, imagen o impulso. Pensamiento obsesivo. Empieza con la obsesión dentro de su cabeza. Una obsesión de que las cosas están sucias. Eso genera gran ansiedad y malestar. ¿Por qué? Porque vio ahí que está sucio la casa. Genera un malestar. No puede dejar eso así. Necesita disminuir ese malestar que le trajo la obsesión. Por tanto, hace una compulsión que es limpiar la casa para disminuir la ansiedad. Por el momento, no es realista. Entonces, disminuye su ansiedad, pero por momentos. Dentro de poco, vuelve a pensar que la casa está sucia. Genera ansiedad. Necesita hacer algo para disminuir esa ansiedad. Limpia la casa y mejora su ansiedad. Por momentos, hasta que vuelve a pensar en la sociedad, vuelve a pensar que la casa está sucia. Tiene malestar. Limpia toda la casa otra vez. Calma su ansiedad. Pero después vuelve a pensar en la sociedad y así gira la cabeza de la persona. ¿Está bien? ¿Qué hacemos después nosotros para tratar al paciente con un toque? Nosotros tratamos de medicar acá para disminuir la ansiedad que lo genera, para que él pueda controlar mejor la obsesión y la compulsión, disminuyendo su ansiedad. Porque si él no hace eso, ¿qué pasa? Piensa que la casa está sucia, siente ansiedad, limpia la casa, calma su ansiedad. Pero dentro de poco, ¿qué pasa? Piensa que la casa está sucia, tiene la necesidad de limpiar, genera ansiedad, limpia la casa y después se calma. Pero dentro de poco tiempo, ¿qué pasa otra vez? Y así va. Y ese ciclo está dentro de la cabeza del paciente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ustedes van a ver también ahí el de verificación. En la película es muy simpático el de verificación. Acá tienen las principales obsesiones con las compulsiones asociadas. Contaminación, suciedad o enfermedad. Limpiar, lavar. Entonces, paciente piensa que está contaminado, piensa que se va a enfermar por la sociedad, por algún germen. Entonces, se limpia, se lava o se baña. Va a tomar baño. El paciente que yo tenía en Asunción, su toque empezó en la adolescencia cuando faleció su padre. Y él se fue al velorio de su padre, al entierro de su padre. Y él asoció en su cabeza la tierra que le tiraban encima del túmulo de su papá y las flores que ponían. Él asoció eso a suciedad. Entonces, cuando él pensaba en tierra o veía tierra, tenía que ir a bañarse. Si él veía flores, pensaba, flores, entierro, entierro, tierra, contaminación, sociedad, me baño. Él pasaba frente a un cementerio, pensaba en el entierro de su papá, en la sociedad, en la contaminación de la tierra, y se iba a tomar baño. Entonces, él no podía pasar frente al cementerio. Él no podía ver flores. Él no podía ver la tierra que ya pensaba en sociedad y contaminación. Tenía que bañarse. ¿Cuánto tengo en mi billetera y me voy y cuento mi plato otra vez? Dentro de una hora, dos horas, pero será que conferí bien y voy y cuento otra vez su plato. Pasa un tiempo y cuento otra vez su plato. ¿Será que cerré bien la puerta del auto y vuelvo a verificar si cerré la puerta de mi auto? Pero dentro de poco, ¿será que no toqué el control? ¿Será que no se abrió mi auto? Vuelve a verificar el auto. Vuelve a verificar si cerró la ventana de su casa como 10 veces. Comprobar, cerrar, revisar. Simetría y secuencia. Arreglar y contar. Entonces, el paciente tiene el toque de simetría. Quiere poner todo bien arregladito, todo bien simétrico. Y yo me di cuenta una vez que una paciente tenía toque. Yo le atendía por ansiedad y no sabía que ella tenía toque. Y ya era mi paciente un buen tiempo. Ya era mi paciente unos cuantos consultas. Hasta que un día, ella me comentó que se puso sus hijos, porque sus hijos desarreglaban la casa, porque sus hijos ponían los cubiertos mal en la gaveta. Y ahí yo empecé a preguntar cómo era su organización en casa. Y su organización era enferma. Ella compraba la caja de leche, por ejemplo, 12 cajas de leche. Y ella tenía que poner todas las cajas bien en orden, que todas tengan la abertura hacia frente, así, una ladito a la otra. Los cubiertos, todos así. Si una cuchara estaba donde está un cuchillo, se peleaba, agarraba, y ella tenía una ira enorme, que ella agarraba a su hijo por el cuello y le llevaba ahí para que arregle ese cuchillo que puso junto con el tenedor. Si una de las hijas tirase alguna cosa del lugar y no colocase en el lugar, ella pegaba el pecho y le llevaba a su hijo 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 y le llevaba a su hijo. Entonces era bien enfermo. Después tenemos violencia, agresión, revisar, deshacer, rehacer. Sexo. Cuando la persona piensa en sexo o tiene una imagen sexual en su cabeza o una pornografía que ella considere inmoral. Por ejemplo, no sé, pensó en algo pornográfico, pero que le considera que no debería pensar. Ella pensó en algo pornográfico que en su religión eso está mal o cree que no es cierto. Por ejemplo, puede una persona que se considera hétero y ahí viene la imagen de, por ejemplo, de un hombre desnudo. Yo soy hombre, creo que ser homosexual es pecado o no puede, pero viene la imagen de un hombre desnudo en mi cabeza. Entonces, eso está mal, eso está mal, yo no puedo pensar eso, pero viene la imagen, pienso y no puedo. Y ahí empiezo a rezar, empiezo a bendecirme, empiezo a auto lastimarme. Por ejemplo, aquellos, ustedes ya vieron aquellos, tipo los padres que tenían un pensamiento perverso. Entonces, ellos se auto lastimaban así para aliviar esa culpa o para decir que para qué, para dejar de pensar. El paciente que se preocupa por tirar algo valioso y al final termina acumulando muchas cosas. Morales o religiosas, rezar, rezar rituales, lo mismo que le he hablado. Entonces, lavarse las manos, ¿verdad? Cree que las manos están sucias y va y lava las manos. Hay una película de Leonardo DiCaprio, aviador o algo así, no sé bien el nombre, que él andaba con un jabón en su bolsillo y se iba y lavaba las manos cada poco. El que revisa la puerta varias veces, simetría. Entonces, pensamientos obsesivos de las personas. Hay personas que pueden tener pensamientos obsesivos sin compulsiones. En algún momento de nuestra vida puede venir un pensamiento obsesivo. En algún momento de nuestra vida uno escucha una música y queda repitiendo esa música en nuestra cabeza. Parece que ya no quieres más, pero parece que repite esa música en nuestra cabeza, ¿verdad? No necesariamente es TOC. Compulsiones. Muchas personas tienen compulsiones como conductas estereotipadas o supersticiosas. Se senten de las personas normales que por alguna forma de conducta, de comprobación en algún momento. Ustedes, según en algún momento, creyeron que, ay, yo ya hice tal cosa. Pero no necesariamente es TOC, ¿sí? No necesariamente es TOC. En algún momento uno puede tener alguna conducta, ¿verdad? De compulsión. Pero el TOC tiene que reunir criterios, ¿sí? Traer malestar, fuera de control. Estos son los criterios para el TOC y es importante que sepan. Las obsesiones se definen por, se cumplen por las opciones y las compulsiones. Pensamiento, impulso, imagen recurrente y persistente, que se experimenta en algún momento el trastorno como intrusos inapropiados, causan ansiedad y malestar significativo. Los pensamientos, impulsos o imagen no se reducen a simples preocupaciones excesivas por el problema de la vida real. No es una preocupación, cita, y no, es algo más fuerte. La persona intenta ignorar o suprimir, pero no consigue. La persona reconoce que esos pensamientos son producto de su mente. Y para las compulsiones, el comportamiento y carácter repetitivo del individuo se ve obligado a realizar en respuesta a la obsesión que tuvo. El objetivo de estos comportamientos o preocupaciones mentales es la prevención o reducción del malestar por culpa de la compulsión. En algún momento del curso del trastorno, la persona reconoce que esta obsesión y compulsión resulta excesiva e irracional. Y ahí le preguntas al paciente, pero ¿sabes que no hace falta limpiar la casa 20 veces al día? Y te dice, sí, doctor, pero yo no aguanto, yo tengo que limpiarla. Yo sé que no está bien, yo sé que eso es locura, pero tengo que hablar, me veo obligado. Por ejemplo, hablar del trastorno obsesivo-compulsivo. Especificar la severidad con introspección buena. Se reconoce que las creencias de trastorno son claramente, y reconoce con poca introspección. Con ausencia de introspección. El sujeto está completamente convencido de que las creencias de trastorno son ciertas. Un artículo diferencial. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces el toque tiene comorbilidades. El toque muchas veces tiene comorbilidades. Aparte de generar mucha ansiedad, puede estar asociado a trastorno depresivo, trastorno de personalidad, tics, incluso con bipolaridad. Hay que hacer ese diagnóstico diferencial con el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva. El trastorno de personalidad es aquella persona que tiene cierta conducta más obsesiva, pero que no llega a hacer un toque. Por ejemplo, aquella persona que te dice que le gusta ver la casa bien arreglada y limpia. Sí, pero que si alguien viene y ensucia la casa, por ejemplo, viene acá, ensucia la casa, entra con el zapato, después se van, dejaron losas sucias, cubiertas sucias ahí en la pileta en la piel. Pero yo, yo, me gusta la casa organizada, limpia, ¿verdad? Me vinieron acá para un asado, ensuciaron un poco, papá, papá, y yo me voy a dormir. Mañana voy a despertarme, voy a limpiar la casa, voy a lavar los cubiertos. El toque no, el toque no, el toque se siente mal cuando vienen las visitas. Y cuando la visita se fue, o incluso cuando la visita está aún ahí, él está limpiando ya. O, por ejemplo, no me gusta ver cubiertos sucios en la cocina, losas sujas en la cocina, no gosto. Mas, si yo tengo que salir para trabajar y tengo losas sujas, yo no lavo, yo no gosto de ver losas sujas, pero yo no lavo, yo dejo para lavar en la vuelta. El toque no, el toque va a llegar atrasado a su trabajo, pero va a lavar toda la losa antes de ir, todos los cubiertos. El toque va a llegar atrasado a su trabajo porque volvió a verificar la casa, se cerró varias veces. El TPOC verifica la casa dos veces a la noche, por ejemplo, a ver si cerró bien la casa, porque tiene miedo que alguien asaltante venga porque se asaltó la casa de la vecina. Entonces, verifico dos veces si el portón está cerrado. Pero el toque verifica 20 veces. Hay una cierta diferencia, el trastorno de la personalidad y el toque. Algunos llegan atrasados y no lavo. Yo quería achar alguien con toque de limpieza para dividir aquí a casa, para limpar a casa para mí el tiempo entero, pero no lavo. Entonces, un hombre que lava las manos cien veces al día hasta que fiquen rojas, esto, una mujer, acá te da ejemplos, una mujer que siempre se lava las manos antes de comer, eso no es toque, eso es higiene, y una costumbre por higiene que se lava antes de comer. Y el que no lava las manos ni cuando sale del baño, eso ya es medio porco, ¿no? Antes de comer no lava la mano, no lava la mano después para ir en un bañero, es porco mismo. Una mujer que cierra y abre la puerta de su casa antes de ir a trabajar durante media hora, ella fica abriendo y fechando la puerta durante media hora, eso es toque. Una mujer que revisa dos veces la fechadura de su casa a noche antes de dormir, eso no es toque, eso tal vez sea un cuidado más excesivo, o trastorno de la personalidad es compulsivo. Un estudiante universitario que antes de entrar en la sala de aula tiene que tocar el marco de la puerta catorce veces, la persona tiene que tocar el marco de la puerta catorce veces antes de entrar en la sala, ¿por qué? Porque si no da azar, eso es toque. Un músico que practica algo y necesita repetir doscientas veces una partitura, eso no es toque, está estudiando para salir a la perfección en su música. Un hombre que almacena de nueve años de periódicos, por si acaso algún día necesita leer alguna cosa de los años ochenta. Eso ya pasó. En Asunción tenía un paciente que guardaba diarios, diarios en jornais, guardaba diarios en casa, que ya no tenía más espacio en casa para guardar jornal. Ya no tenía más espacio. Por si algún día. Una mujer que dedica su tiempo libre y dinero a crear su colección de discos. Tal vez es una coleccionista con discos solo. Tengo que usar una medicación. La primera línea es un ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es para aliviar la ansiedad y disminuye los pensamientos obsesivos. La medicación disminuye los pensamientos obsesivos. Pero la terapia ayuda también a eso y a combatir eso, haciendo la terapia para que el paciente trate de no hacer la conducta repetitiva, por más que se sienta mal. Terapia cognitiva y conductual es la primera línea. Es posición y prevención a respuesta, un otro tipo de terapia. Después podemos, cirugía funcional profunda, más complicada. Y estimulación cerebral transcranial, estimulación magnética transcranial, se puede utilizar también, interesante, estimulación magnética transcranial. La primera línea es un antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Alguien de ustedes ya conoció a alguien con TOC? Seguro que muchos ya tuvieron síntomas de TOC. ¿Quién nunca escuchó una música y ficou otra que la música más semana en la cabeza? Entonces, el tratamiento de TOC es mezclar una medicación con una psicoterapia cognitivo-comportamental. Es lo principal. Es lo principal. Mezclar una terapia con una medicación es donde vamos a tener los mejores resultados. ¿Sí? Bueno, hablamos del TOC. Ustedes van a mirar la película. ¿Y ahora? ¿Quién nunca vio en Instagram los... ¿Sí o sí? ¿Alguien que ya vio en Instagram alguna... ¿Geramente mujeres? ¿Geramente mujeres? ¿O transtorno de desmárquo corporal da más en mujeres? ¿Está en hombres también? ¿Alguna alguna mujer, alguna menina del Instagram de ustedes? ¿Sí o sí se pasa todos los días haciendo algún procedimiento estético? ¿Quién nunca? ¿Se pasa todo día haciendo un procedimiento estético? ¿Todo día acreditando que tiene que mejorar alguna cosa en su aspecto físico? ¿Aquella persona o que se você falar para ela escolha o que você quiser de cirurgia plástica eu pago para você? ¿Ela vai querer fazer o nariz? ¿Ela vai querer fazer o lábio? ¿Ela vai querer fazer um pedacinho da orelha para ficar mais arrumadinha? ¿Ela vai querer fazer uma lipo? ¿Ela vai querer fazer bunda? ¿Ela vai querer fazer peito? ¿Ela vai querer arrumar o dedinho do pé que é mais comprido do que o dedo grande? ¿Ela vai querer arrumar o umbigo? ¿Ela vai querer arrumar pontinho do nariz aqui? ¿Ela vai querer fazer os pômulos aqui? ¿Ela vai querer fazer né? ¿Deixar o que xinho mais apontado? ¿Ela vai querer fazer tudo? Então esse é transtorno desmórfico corporal. Alguns não fazem porque não tem dinheiro. Então a característica essencial de transtorno desmórfico corporal é preocupação por um defeito imaginado do aspecto físico ou uma preocupação desproporcionada por uma anomalia física ligera. Por exemplo, uma pessoa que todo o tempo está insatisfeita com algum aspecto do seu físico, mas que os demais, as outras pessoas de sua casa, de sua família, seus amigos te disseram não, isso não é nada. O que você vai querer fazer? Está ótimo os teus pômulos, não, mas eu quero, olha só como é aprofundado, eu quero arrumar. Nossa, mas o meu nariz, meu nariz é horrível, olha só, é horrível, meu nariz quer arrumar. Até que o nariz vai, tem nariz feio mesmo, mas, por exemplo, uma menina que diz, eu tenho os peitos muito pequeno, e as outras falam, é realmente o teu peito é pequeno, bem pequenininho, isso aí não é transtorno desmórfico corporal, com anomalias ligeiras, com pequenas coisas, defeitos em pequenas coisas, mas que sempre tem, soluciona um, ela acha outro, soluciona um, ela acha outro, né, sempre está com alguma preocupação, com alguma conformação do aspecto físico do corpo. Os homens também têm, é menos frequente, peloquê, e, quem viu aquele, 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 aquele personagem que foi no Danilo Gentili, aquele, o Clem humano, é Clem humano, né, que era o marido da Barbie, acho que era Clem, que é o nome dele, ele, Clem humano, não sabe, Deus, quanta cirurgia que a pessoa já fez, quem, é o quem, exato, quem humano, e sempre quer se modificar alguma coisa porque nunca está bom. Isso já é um transtorno de esmórfico corporal gravíssimo, algo fora do, do contexto já muito grave, mas, assim, igual, há muitas pessoas que, eu, incluso, tenho muitas pessoas no Instagram que me miro, e não há uma semana que não se passe fazendo algo para arreglar seu aspecto físico, e muitas vezes buscando a perfeição, não sei que é perfeição, mas querem estar perfeitos, tudo quer ser mudado em seu corpo, e sempre quero buscar a perfeição, mas não há um ponto em sua cabeça que diga a perfeição, verdade? não há limita para a perfeição, que, no final, provoca malestar e deterioro, significa que é importante de la vida, que malestar e deterioro, e muitas vezes gasta tanta plata que poderia ser aprovechada em outras coisas, verdade? Deja de comprar outras coisas para invertir em algo relacionado sempre em seu corpo, se não pode ir a realizar se sente mal, se não pode ir a realizar tal cirurgia ou tal procedimento estético se pone mal, todo o tempo queda preocupado buscando como vou conseguir la plata para hacerme tal coisa, de onde vou quitar la plata, que tenho que fazer para fazer isso, e todo o tempo está preocupado com essas consequências. se chamava desmorfofobia antes, muitas vezes a pessoa se vê no espejo e se vê e se encuentra se ou se encuentra defecto em seu aspecto físico, verdade? É normal que alguém, por exemplo, tenha uma coisa ou duas que não goste tanto, mas o dismorfofobia corporal é tudo e uma vez que se soluciona um, encontra outro. 1 ou 2% da população em geral, só um 4 ou 5% busca um tratamento psiquiatra. Por quê? Porque não aceita que tem esse problema, não aceita. Só um 12% ajuda psiquiátrica. Fatores de risco, histórias de abuso, histórias de burlas en la infância, burlas, bullying, né? Eh, na infância, histórias de problemas dermatológicos, ansiedade, depresão, perfeccionismo, estresse. preocupação, preocupação por um ou mais defeitos ou imperfeições percebidas em aspecto físico que não são observáveis ou parecem sem importância para outras pessoas, né? Ela se preocupa com aspectos físicos que não são nem observáveis ou pouca importância para outras pessoas. Em algum momento durante o curso do transtorno o sujeito há realizado comportamentos como mirar-se muito no espelho, acear-se em excesso, acear-se, acear-se, como seria em português, acear-se em excesso, ficar-se cuidando muito em excesso, tipo, se afeitando, né? Se afeitando, se arrumando, fazendo a barba em excesso, arrumando, esse é o acear-se. Rascar-se a pierre, querer assegurar-se as coisas, tipo, ficar verificando, comparar seu aspecto com os de outros, né? Ficar comparando aspectos com o outro, repetitivos. La preocupación causa malestar clinicamente de deterioro social, laboral ou outras áreas importantes. La preocupación por isso não se explica por la inquietude acerca de um tecido adiposo ou do peso. Então, não se aplica a tecido adiposo ou ao peso, porque se for relacionado ao peso, nós caímos na anorexia e na bulimia. Se todas essas afecções em relação ao peso ou à obesidade, então, aí a gente cai nos transtornos alimentares, né? Então, são aspectos físicos, o nariz, o lábio, o mandíbulo, o pómulo, o peito, a cola, o abdômen, né? Tudo. É mais frequente em mulheres, claro. Você agarra 10 homens e pergunta teriam na cirurgia plástica e é bem difícil que os homens vão falar sim, eu queria fazer isso, isso aqui. Talvez um ou outro queira fazer uma cirurgia plástica. Mas pega 10 mulheres e pergunta gostaria de fazer uma cirurgia plástica e 9 vão falar que sim. ou não é porque te fizeste uma cirurgia plástica que tem transtorno de esmolvo corporal, vejam bem, é tudo é exceso. os homens podem caer nisso com muita frecuencia. Dismorfia muscular. O sujeito preocupa a ideia de que sua estrutura corporal é demasiado pequena ou pouco muscula. Então, isso pode passar em alguns homens e que se nasce e estão enormes e se miram no espejo e se creem que tem que aumentar, que tem que aumentar, que tem que aumentar. Por isso que eu nem me preocupo com isso, porque não quero correr o risco de caer na desmorfia muscular. O profe, profe, é assim, podemos falar então que esse desmorfismo é uma insegurança junto com uma ansiedade por causa dos resultados, porque por exemplo em gimnasio eu traje 10 anos e eu vendo você falar assim, me parece que muita gente tem isso, não é verdade? Claro. Porque se nota que parece ser comum nisso que você está falando, sim, uma insatisfação com seu corpo, sempre, principalmente os homens que estão anabolizando sempre não logram mirar em espelho seu corpo real. Sempre está insatisfeito, né? Sempre está insatisfeito, sempre quer aumentar mais. Isso já é uma dismorfia muscular, ele já é a mesma coisa que a anoréxica, a mulher anoréxica já está pesando 40 quilos e ela olha no espelho e se vê gorda. É a mesma coisa, só que é do outro ponto de vista. Você olha no espelho e ele acha que ainda falta mais, que ainda está fraco, né? Aí involucra muitas coisas, né? Tem todo problemas, que nem eu falei, problemas na infância, insegurança, ansiedade, transtorno depressivo, Ah, entendi, você junta muitíssimo para ter esse transtorno. Ah, bueno, entendendo, mano. Mas, como eu falei, apenas um 8% procura ajuda médica e muito pouco ajuda psiquiátrica, a grande maioria não vai achar que é um problema, a grande maioria ele não vai achar que é um problema, vai achar que é normal, que isso aí não é transtorno nenhum, né? Sim, é verdade. Está aí, é um graça, pois, aqui. Preocupação constante com a percebida piel, cabelo, nariz, um promédio de 5 a 7 partes. Então, se você me está escutando aí, do outro lado da pantalla, se preocupa com umas 5 ou 7 partes do corpo, busca ajuda. Si, pelo cabelo, nariz, tem uma menina que eu sigo, que eu sigo não, já saí com ela uma vez, não saio mais, mas ela está no meu Insta, ela tinha um problema, todo dia ela tem uma postagem com o cabelo dela, todo dia, hoje ainda ela postou, olha o que que ela postou hoje, ela postou assim, só eu para lavar o cabelo com 2 graus de frio, todo dia ela posta alguma coisa com o cabelo dela, então, é, piel, cabelo e nariz são os mais comuns, obsesiones, pode ligar a ideias de irante, em alguns casos, compulsiones, corrigir ou ocultar, né, quando a pessoa, a compulsão é querer corrigir, querer fazer uma cirurgia, querer fazer um tratamento dermatológico, um tratamento estético, ou querer ocultar, né, se ela acredita que a normalia está no pie, quer usar sapato, se a normalia está no abdômen, quer usar uma blusa que está pelo abdômen, malestar e deterioro funcional, né, e algo muito importante de ação suicida, sim, por isso que quando nós falamos de suicidio, sempre dizemos que toda pessoa que se suicida tem algum transtorno psiquiátrico, toda pessoa que se suicida tem algum transtorno psiquiátrico, ou sufre ansiedade, ou sufre depresión, ou é bipolar, ou tem esquizofrenia, ou tem TOC, ou tem transtorno de desmorfos corporal, ou tem bulimia, ou tem anorexia, ou tem post-trauma, ou tem uso ou abuso de sustancias psicoativas. Então, a pessoa que se suicida sempre tem uma patologia mental. 78% dos pacientes em algum momento de sua vida comentam que tuvieron ideación visita. Buscan tratamento cosmético dermatológico com muita frecuencia. desmorfos Deberían los pacientes que interviren pacientes con transtorno que recorre cirugía comenta 40% de 15%. Então, não é que todo o mundo ir a um cirugía com desmorfos corporal. Como lhes dije, uma mulher que se quer poner os pechos ou quer fazer seu nariz. Isso não é desmorfos corporal. É uma cirugía talvez dois, mas que se passa o cirujano se passa o cirujano deveria o cirujano percibir e pedir uma consulta psiquiátrica? Eu tive uma paciente que eu creo que o cirujano plástico sempre deveria pedir uma avaliação psiquiátrica psicológica a todo o paciente antes de someterse a cirurgia. Eu já tive eu tive uma paciente agora hace pouco que ela se fez a cirurgia de prótesis mamária e lipo. Lipo ela não necessitava fazer, ela já era flaca, ela mesma disse que se fez a hipo porque estava na mesa de cirurgia e não necessariamente necessitava. Então, o cirujano plástico vai muito por a parte econômica. O cirujano plástico não se preocupa com o bem-estar do paciente. Ele se preocupa com se vai ganhar o plato. Não. Difícilmente um cirujano plástico rechazou uma cirurgia plástica. Difícilmente o cirujano plástico vai dizer ao paciente não sabe que não vai operar porque não necessitas. É raro que o cirujano plástico diga isso. Ele sempre vai operar porque visa mais a parte econômica. Então, o paciente se fez o cirujano plástico não fez uma boa história clínica com antecedentes psiquiátricos de ansiedade e havia sido o paciente que já tinha trastorno de ansiedade antes. Ela se realizou a cirurgia quando chegou depois da cirurgia e fez crise de pânico com dismorfia corporal. Ela se viu suspeito e se desesperou porque viu o cambio que ela era muito grande e entrou em colapso a chica. Colapso. Llorar, llorar, llorar e queria toda a costa quitarse su silicone outra vez e queria porque queria quitarse, quitarse, que não se quedou bem. Por que? Porque ela não se preparou psicológicamente para essa mudança em seu corpo porque está tão acostumbrada com seu corpo, lhe muda algo e se mira no espejo e este cambio de visão foi muito traumático para ele. Então, deveria haver feito um seguimento psicológico, deveria estar tratando tal vez a ansiedade que ela tinha antes de sua cirugía plástica, pero não passou isso. Tive outra paciente que se fez uma cirugía plástica no nariz e também terminou a cirurgia não gostou não queria sua nariz não queria não queria não queria mas a paciente era borderline um transtorno psiquiátrico bastante complicado então se eu fosse o cirurgião plástica e tinha uma paciente com diagnóstico assim eu levaria outra vez ao psiquiatra para que se faça um bom tratamento para depois pensar em fazer sua cirurgia plástica tratamento de 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 esto já é principalmente a terapia cognitiva comportamento a psicoterapia porque porque primeiramente tem que fazer que o paciente se dê conta de que que já não está bem que é uma normalidade ter demasiados pensamentos relacionados a seu corpo que já não é normal que está todo o tempo querendo cambiar algo de seu corpo então primeiro tem que ter a aceitação por parte do paciente trabalhar com a terapia cognitiva comportamental com ele trabalhar a terapia e depois se necessário um antidepressivo e por que por que involucra ansiedade por que involucra depresão e tem que tratarse isso com o paciente sim mas mas você escreve aí a essa pessoa no instagram se eu creio que você tem dismórfico corporal andale um pouco andate com o psiquiatra te bloquea o toque transtorno de acumulación esta hay uma série eu creo que é discover acumuladoras compulsivas é o nome da série e mostra as pessoas que acumulam demasiada coisa demasiada coisa sempre com o medo de tirar algo valioso e acabam acumulando coisas inútilas coisas innecesárias com o medo da ansiedade que gera ao momento de deshacer as coisas tenho muitas coisas viejas em casa e quero fazer uma limpeza e tenho medo o transtorno de acumulación se causa por dificuldade persistente para descartar coisas dar dando lugar a desorden significativo no indivíduo e que produce consequências verdade o desorden generado impede o uso de espacios de casa de de e sienta un gran malestar en el momento de deshacerse de esas cosas problemas de saúde em la vivienda e todo isso a medido de as pessoas com acumulación compulsiva também adquirem demasiados objetos de forma gratuita ou comprando comprando muitas coisas ou juntando coisas que ela vê e acha que vou levar o objeto tem pouco ou nenhum valor para outras pessoas coisas sem valor ojo não vale para coleções coleções específicas de alguma coisa ou algo que realmente tenha valor a pessoa guardou certos objetos que realmente ten valor de mercado para o colecionista hay que hacer essa diferenciação a acumulação a acumulação os pensamentos de acumulação não são intrusos como o TOC tem a obsessão de guardar o pensamento obsessivo no tem pensamento obsessivo mas a conduta de guardar acumulado e um mal estar ao deshacerse de as coisas dificultad persistente em deshacerse das coisas independente de seu valor real essa dificuldade é devido a necessidade percibida de guardar as coisas e o mal estar que se sente quando alguém vem brigas desfazer te genera muito mal estar la dificultad em deshacerse de as pessoas deshacerse de coisas que congestiona e abarrotam as zonas habituais tipo se acumula se acumula e acumula trancas trancas de trancas de coisas a acumulación causa mal clínicamente significativo deterioro social laboral en la película toc toc ustedes van a ver que uno de los personajes es un acumulador compulsivo e que ele está en un proceso de divorcio con su senhora porque se pelea mucho con ele porque ele guarda muchas cosas en la casa entonces trae malestar la acumulación no se puede atribuir a otra afección mítica la acumulación no se explica mejor por otros instrumentos también la acumulación puede ser de animales la persona puede acumular animales domésticos por ejemplo 20 perros e incluso algunos algunos de ellos están mal cuidados porque la persona ya no puede bañar todos ya no le puede quitar las pulgas todos los perros no puede comprar comida todos ellos pero lo tiene y siente un malestar enorme en donar uno de esos perritos si la persona tiene 30 gatos en casa y alguien viene y le pide dame un gatito y le no consigue donar ese gatito entonces se puede hacer por animales también apego emocional a los objetos o animales dificultad para tomar decisiones para clasificar cosas organizar y fallen la atención ustedes no sé si llegaron a ver esa serie acumuladores compulsivos había una señora que tenía un montón de perrito en su casa todos mal cuidado y ella no conseguía donar ninguno y casi siempre se necesita una intervención familiar para que la persona consiga limpiar su casa y un un partito Un minuto. 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 Tricotilomania. Sabem o que é tricotilomania? Un minuto. Un minuto. Tricotilofagia. Un minuto. Pero sí, puede ser cabelo, pero puede ser pelo también. Yo tuve un cuadro demencial, yo tuve un cuadro demencial que el paciente tenía una fajía, una fajía demencial, donde el paciente quedaba quitándolas, ¿saben esas pelotitas, ¿saben esas pelotitas? Un minuto. El...? El cuerpo del cuerpo, lo que con él, ¿ 머�eral causingentroc investigate, el cellphone, el formally,cla them comin?, Kelly, una, una pérdida del pelo, el rascarse el pelo puede ocorrer en cualquier área del cuerpo donde esto crezca. El cuerpo cabelludo en la zona más común, seguido por las pestañas y después por las cejas. La alopecia resultante puede variar de pequeñas áreas. Indetectables a la calvícia total. Es muy común que lleven los hijos al dermatólogo. ¿Quién preguntó eso? Hugo Hugo, usted tiene ansiedad Trastorno de ansiedad El tratamiento Se dio en el final Después, al final, la última Diapositiva, el tratamiento Tranquil, calma Doctor, es un paulo que está Escribiendo aquí Él entró aquí En mi casa O doutor Primero Primero yo Hablo del tema Afecto clínico, diagnóstico Trastorno de ansiedad Entonces Es muy común Porque es muy común En los niños Entonces Los padres generalmente Levan al dermatólogo Creyendo que Está cayendo nomás el pelo Pero a veces es Hay la alopecia Que por ansiedad Cae Yo ya veo casos Que cae pelo Y se hace una pelotita Sin pelo así Pero eso se da Generalmente por ansiedad O estrés excesivo Pero el tricotillo Que es quitar Se ve bastante en niños Siete veces más frecuente Niño Pico de edad De siete a quince años Generalmente elevado Al dermatólogo Arrancar el pelo De forma recurrente Da lugar a una pérdida Intento repetir De disminuir Dejar de arrancarlo Arrancarse el pelo Causa malestar El hecho de arrancarse el pelo Da la pérdida del mismo Entonces los criterios El hecho de arrancarse el pelo No se aplica Por síntoma del tratamiento mental Entonces Se va a dar cuenta Que la persona Está así Y está arrancando el pelo O así Y siente esa necesidad Constante De arrancarse el pelo ¿Sí? No sé Generalmente los niños Van a mejorar ¿Qué factor estresante En la escuela En la casa ¿Sí? Un problema En la casa Estrés Discusiones Peleas 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 de papá Y mamá Separación Algo que puede estar Generando estrés En ese niño Porque Muchas veces Es la exteriorización De un estrés O de una ansiedad Entonces se arranca Se arranca Se arranca ¿Sí? ¿Por qué? Porque está teniendo Algún problema En casa En la escuela Con el papá Con la mamá Viendo discusiones Peleas Todo el tiempo Y conforme Se dan edades Más adultas El pronóstico Es peor Y los niños Suelen mejorar Con más facilidad El tratamiento Y sobre todo Intervenciones Conductuales Tratar El niño O el adolescente El adulto El autocontrol Y hay que ver Si hay que tratar En el adulto Se puede Utilizar Un antidepressivo Sobre todo Para Mejorar La ansiedad Porque puede Darse Por ansiedad Pero lo que Si la intervención Es conductual Yo estoy Con un tratamiento De una mujer Que Creo que sea Toque Solamente Le consulté Una vez Una mujer adulta Ya 30 años Y ella dice Que su pelo Cae mucho Ella me dijo Que su pelo Cae demasiado Que ya gastó Todo lo que Podría Con tratamiento Para la caída De su pelo Y ella dice Doctor Cae mucho Mi pelo Cae mucho Demasiado Demasiado Me preocupa Mucho eso Y ella Llega A entrar En desesperación Cuando te empieza A contar Y lo que Ella ya gastó En tratamiento Remedios Que supuestamente Ayudan Para la caída De pelo Dermatológico Capilar Shampoos Carísimos Cremas Carísimas Porque ella Contando cada Cabelo Que cae Y Y Yo no sé Yo voy a ver La sábado La segunda Vez Después de Iniciar El tratamiento Está ahí Ainda Si es Meio Delirante O si es Obsessivo Ainda Está Nessa Dúvida Si es Una Obsessión O si Ya Pode ser Un Transformo Delirante Persistente Ella Fala Que Conta Mais Que 100 Cabelos Por Dia E O normal Decair Até 100 Cabelos Por Dia É Considerado Normal Ela Conta Todo Dia Quantos Cabelos Caiu E Eu Entrei Com Uma Medicação Um IEC R.S Uma Certralina E Pedi Para Buscar Ajuda Com A psicóloga Mas Ela Ainda Não Buscou Então É Complicado O tratamento Porque Ela Não Quis Ajuda Da Terapia Para Entender Que Aquilo É Um Problema Né Mas Aqui Na Triclocila Sobretudo É A Terapia Terapia Cognitivo Comportamental E E Se Ninho Ver Todas As Condutas Todo O Entorno Del Ninho E Se É Un Adulto E La Ansiedade Muy Grande Se Entra Con Un Is 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 Antidepressivo S Para Tratá De Disminuir La Ansiedad Bueno Esto Es Todo Les Dejo Y Quiero Que Miren La Película Tok 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 Entonces Quiero Que Miren La Película Tok Tok Y Ustedes Cuando Mirar Se Van A Dar Cuenta De Eh Eh Van A Dar Cuenta Van A Mirar La Película Y Van A Ver Ah Mira Un Poco Así El Y Van A Ver En La Película Van A Ver El Acumulador Van A Ver El Que Tiene El Toque De Simetría Van A Ver La Que Tiene De Limpieza Va A Ver La Que Tiene De Repetición Van A Ver La Que Tiene El Toque De Verificación Que Es La Señora De La Película Entonces Miren Y Se Van A Dar Cuenta De Que Es La Obsesión Y Que Es La Compulsión Si El Síndrome De Tore También Van A Ver Una Película Bueno Espero Que Tengan Aprendido Algo Y Nos Vemos Pronto Porque Creo Que La Próxima Semana No Hay Clase Espero Que Pase Una Buena Semana Disfruten De Sus Vacaciones Cualquier Dúvida Busquen En Google Si No Me Inchen Dale Les Dejo Cualquier Cosa Hablan Con El Delegado Y Me Escriben Si La Próxima Clase Va A Ser Dentro De 15 De 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 Gracias por ver el video